No es casual que lo que más moleste es la inversión pública, porque ahí están los recursos que antes eran para ellos, los recursos que concentraban en sus cuestas bancarias, los recursos que les mezquinaban cuando no pagaban los aportes patronales de los personal rural, que hoy están incluidos y hoy son y se han podido jubilar y ser pensionados gracias a la acción decidida del Presidente Kirchner y Cristina. Más de 2 millones de jubilados más tiene este país que era gente que había trabajado como burra toda la vida y nunca le habían hecho un aporte. Estos son los que hablan de corrupción, estos son los que nos quieren venir a enseñar moral a nosotros, los que no pagaban los aportes patronales de la gente, los que les molesta la asignación universal por hijo porque cualifica el sentido ético y el valor del salario del que trabaja. La inauguración del acceso a las colonias o a las aldeas alemanas que con el proyecto conservador nunca hubieran salido del barro, las empresas estarían cerradas, las industrias estarían cerradas, podrían energía suficiente para poderlas poner en marcha. Todo eso es lo que hizo posible esta etapa del kirchnerismo que es la visión actualizada, es la foto actualizada y la dinámica política del peronismo en acción, hoy el peronismo es el kirchnerismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, apoyando y festejando cada uno de los días los logros de este proyecto que fundara Néstor Kirchner. Néstor Kirchner que cuando era un mortal como todos nosotros, todas las críticas que le hicieron nunca jamás pudieron hacerle mella porque tenía la voluntad irrefrenable de llevar adelante y la convicción de llevar adelante un país más igualitario con transformaciones profundas para incorporar al proceso económico a todos los argentinos. Menos, mucho menos van a poder hacerle daño ahora porque es inmortal, porque viven todos y cada uno de nosotros, vive en el pueblo argentino y en la decisión inquebrantable de la Presidenta de transformar y profundizar cada día más este modelo nacional y popular. Jamás la región, jamás la provincia ha tenido tanta obra pública en todo, en cloacas, en cordón cuneta, en pavimento, en accesos, en luminarias, en edificios públicos, el taller protegido, el centro de día de Coronel Suárez, digo algunas cosas de Coronel Suárez pero esto se ha repetido a lo largo y a lo ancho de todo el país por una decisión política de nuestra Presidenta de la Nación que lo único que hizo fue continuar el proceso transformador que nos sacó Néstor Kirchner cuando nos sacó del infierno y hoy podemos tener un país real y no virtual como que quieren hacer ver algunos otros medios, algunos otros grupos multimediáticos que pretenden que se vea el país virtual y no el país real.